¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con el segmento deportivo de Telenoticias y vamos a hablar de lo que sucedió ayer, pero antes que nada vamos a presentar lo que va a ser la etapa del Deportivo de Diario de la Ciudad que va a estar con nosotros mañana en todos los kioscos, lo pueden adquirir. Vamos a contar un poquitito de lo que hablamos en el diario que va a salir mañana. Toda la cobertura exclusiva de lo que fue el gran clásico de Villa Constitución, el partido más importante que tenemos acá en la Liga Regional del Sud en la ciudad. Toda la cobertura completa de lo que fue el triunfo de Porvenir, talleres ante Riveras del Paraná, fotos exclusivas, notas con los protagonistas. Toda la cobertura de lo que fue el partido, este nuevo triunfo del monstruo ante la Academia en lo que fue una edición del clásico de Villa Constitución. Además vamos a tener en diario La Ciudad, también toda la cobertura de lo que fue el clásico de Arroyo Seco, en donde Asak goleó categóricamente a Unión por 4 a 0. Pero no nos vayamos muy lejos, volvamos a lo que fue el fútbol de acá, hablemos de lo que pasó anoche en la República, en el partido que disputaron, como bien decíamos, Porvenir Talleres y Riveras del Paraná. Mientras compartimos las imágenes, vamos a decir que tuvimos una cancha totalmente colmada de Porvenir Talleres, muchísima, muchísima gente, tanto del local, del monstruo, como así también de Riveras del Paraná. Se calcula, más de 2.000 personas estuvieron presentes en lo que fue el gran clásico de Villa Constitución. Un partido que se hizo esperar, porque si bien estaba programado para el domingo, por las lluvias de la madrugada se suspendió, hay que decir, fue el único partido de la fecha que se postergó el de Porvenir Talleres y Riveras del Paraná. Y tuvo lugar, y día, ayer por la noche, a las 21, en el estadio de Porvenir Talleres. Como decíamos, un estadio totalmente colmado, con mucho color, mucha gente, mucho sonido, mucha música por parte de las dos hinchadas. Calentaron durante todo el partido y arrancó el partido entre Porvenir Talleres y Riveras del Paraná, en donde el local rápidamente se pudo poner en ventaja. A los 8, a través de su goleador, eterno goleador Gabriel Rojo, los dirigidos por Fernando Estagnari, consiguieron la ventaja. Si comentamos un poquitito cómo fue la jugada, Maximiliano Heredia logró proyectarse por el andarivel de derecho, sacó un centro pasado, Gastón López la bajó de cabeza al corazón del área, y ahí apareció, como bien decíamos, el goleador Elgabo Rojo, para sacar un tremendo zapatazo y colocarle en el ángulo, ante la atónita mirada del arquero, del Rama Luzi. Y esto fue lo que sucedió en emociones durante el primer tiempo. Recién volvieron a las emociones en el segundo. También, en el mismo minuto, a los 8 del segundo tiempo, esta vez fue Riveras del Paraná quien pudo llegar a la igualdad. Tras un tiro libre frontal, el defensor, Nathaniel Pereira, pudo ganar en el aire. La cabeció al medio y ahí apareció Jonathan Álvarez, para cumplir con la ley del ex y poner el empate parcial. Pero por venir Talleres fue más, intentó más con el juego asociado, y fue así como a los 19 minutos del segundo tiempo, luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Alejandro Figueroa se ganó la posición dentro del área y solo pudo definir para vencer la resistencia del arquero, de Ramiro Luzi, y ahí marcar el 2 a 1. A partir de ahí, con la ventaja nuevamente en los muchachos dirigidos por Fernando Stagnari, por venir Talleres logró manejar a su criterio el ritmo del partido, controló la mayoría de las jugadas. Previo a la diferencia, Riveras era un poquito más, pero Talleres con todo su oficio pudo golpear en el momento indicado. Y se empezó a complicar el panorama para la Academia, luego del segundo gol de Talleres, y posteriormente la expulsión del defensor de Matías Vera, con un jugador menos, el panorama, como decíamos, fue más complicado para la Academia, para los dirigidos por Gabriel Reynoso, y fue así cuando, a los 35 minutos del segundo tiempo, otra vez, el eterno goleador El Gabo, Gabriel Rojo, decretó el 3 a 1 final, un remate de lejos, tapó el arquero Ramiro Luzi, y apareció El Gabo con todo su oficio, con todo su olfato goleador, para conectar el rebote y decretar el 3 a 1 final. Posteriormente, si bien fue un partido medianamente tranquilo, donde hubo la pierna fuerte habitual, hubo un tumulto entre los jugadores, que no pasó a mayores, pero sí terminó con la expulsión del ex Porvenir Talleres, del Yaya Héctor Álvarez, y así Riveras del Paraná terminó con 9 hombres. Como decíamos, la fiesta fue, en la República, la fiesta fue para Porvenir Talleres, que una vez más se quedó con el Clásico de la Ciudad, venció a Riveras del Paraná por 3 a 1, y ahora es uno de los punteros, junto a Juventud Unida y a SAC, a Juventud Unida, perdón, son los dos líderes, con 6 puntos, tienen los dos triunfos en estos dos partidos. Y mencionaba a SAC, ¿por qué? Porque en el resto de los resultados, El Picante también protagonizó el Clásico de Arroyo Seco, y venció categóricamente a Unión por 4 a 0. Fue ampliamente superior al equipo del Villense, de Joel Caleari, y como decíamos, lo venció por 4 a 0. Abultado resultado para lo que fue el derbi de Arroyo Seco. Y si seguimos repasando los otros resultados, Juventud Unida dio el Batacaso para prenderse a la punta también, y venció como local a Atlético Empalme por 1 a 0. Mariano Moreno se aprovechó de Independiente y lo derrotó 11 a 0. Empalme Central no pudo con libertad como visitante, cayó derrotado por 1 a 0 ante el equipo de General Lagos. Central Argentino de Figuera goleó a Alvear 5 a 0. Vale la pena resaltar y aclarar que el encuentro entre Atlético Talleres y Esportivo Figuerense ha quedado postergado. Repasamos las primeras posiciones de la tabla general. Talleres, como decíamos, es líder con 6 puntos, al igual que Juventud Unida. En el segundo puesto, Mariano Moreno y Libertad comparten la posición con 4 unidades, mientras que un escalón más abajo se encuentran Azac, Central Argentino, Empalme Central, Unión, con 3 puntos. Primero, Riberas no ha podido ganar en lo que va del campeonato y todavía no cosecha unidades. Pero volvemos a lo que pasó en el Clásico de Villa Constitución, en el triunfo por 3 a 1 de Porvenir Talleres ante Riberas del Paraná. Dialogamos con los protagonistas. Primero charlamos con el goleador Gabriel Rojo, quien contó sus sensaciones luego de los dos goles que convirtió. Bueno, la verdad, bueno, estoy muy contento desde ya, hicimos un buen partido, creo que fue justo el resultado. La verdad que un sentimiento muy profundo de por ahí, siempre por ahí tocar festejar, meter un gol, es muy confortable para mí, para mis compañeros. En lo personal estoy muy contento. Te tocó abrir el marcador, un golazo. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, fue con un roce por ahí que el arquero lo descolocó un poco, pero iba con potencia. La verdad que sí, fue linda jugada, me gustó la jugada que hicimos, por eso también fue un lindo gol. ¿Sintieron que a lo mejor el resultado 1 a 0 en el primer tiempo fue injusto, lo mereció hacer más? Sí, y tuvimos bastante chance. Si bien fue un partido duro, lo tomamos como tal, creo que estuvimos firmes a la hora de jugar, a la hora de marcar. Creo que nos podíamos haber llevado un golcito más o dos, porque tuvimos situaciones y muy claras, no nos pudimos convertir. Por último, si bien es tempranero, van solo dos fechas, ¿para qué está este porvenir talleres? Mirá, nosotros venimos con una base de jugadores del año pasado, muy buenos jugadores, muy buen equipo, se armó todo el año pasado, se hizo difícil ganarnos, hubo equipos que no superaron, sí, es verdad, pero fue un equipo que mantuvo la regularidad en todo el año y fue campeón. Yo creo que estamos para tratar de lograr el objetivo, junto con muchos equipos, obvio, pero ayer está, está con ganas de salir campeón, sí. Escuchábamos entonces hasta acá las palabras del goleador, Delgabo Rojo, y ahora quien habla es el entrenador, Fernando Nano Stagnari. Bueno, gracias ante todo. Contento, muy contento por lo que fue el trámite del partido. Creo que fuimos superiores casi todo el partido. Por momentos perdimos la pelota y por ahí nos prendimos en el juego de ellos, que a nosotros nos favorece, pero cuando pudimos agarrar la pelota supimos qué hacer y bueno, creo que hicimos la diferencia. Y bueno, contento, nada más. ¿Dónde estuvo la clave para este triunfo de porvenir talleres? Creo que la clave estuvo en no cometer errores y bueno, y estar tranquilos, saber lo que hacemos. Nosotros laburamos toda la semana para el sábado poder hacer lo que trabajamos en la cancha y creo que salió, pero creo que de a poquito vamos encontrando un equipo sólido, tanto en defensa como en el medio, y que pueda aprovechar las oportunidades que crea la parte ofensiva. Primera fecha ante el Esportivo Figuerense, un triunfo consolidado, abultado, bien. Segunda fecha ante Ribera del Braná, con lo que significa jugar el Clásico, un triunfo más que merecido. Es imposible que la gente no se ilusione. Sí, por ahí voy a decir un refrán que ya no es mío, pero vamos paso a paso, partido a partido. Tenemos un objetivo que es clasificar y después ver lo que pasa. Este campeonato está muy parejo, hay equipos muy fuertes, entonces uno se pone contento cuando ve estas actuaciones del equipo, pero también hay que ser realista que falta mucho recién en la segunda fecha y que si Dios quiere vamos a poder ser protagonistas nuevamente. Recién el Gabo decía que están con muchas ganas de volver a ser campeón. ¿Compartís ese sentimiento? Sí, las ganas están siempre. Obviamente uno trabaja para eso, pero tampoco hay que enloquecerse pensando solamente en eso, sino hay que ir pensando y trabajando cada partido que nos toca, que son distintos, cada equipo que enfrentamos tiene diferentes juegos y bueno, la ilusión de volver a lograr eso, te digo, la tenemos todo, pero como te dije hoy, falta, todavía falta mucho, vamos recién por la segunda fecha.